y 5 dólares más por cada persona. Nicaragua va a poner la ley de escala y ya está pidiendo el 0.26 para las mercancías y 15 dólares por camión. Entonces el FONAC quiso implementar la ley del FONAC en El Salvador y estaban grabados todos los vehículos que ingresaban a El Salvador. Entonces, ¿dónde está entonces el principio de integración regional, de unión aduanera y de tener libre circulación de personas y mercancías? ¿Cuál es el espíritu de estos documentos que dicen que no van a tratar de igual manera a todos los centroamericanos el trato nacional como que si estuviéramos en un país o en el otro? Sin embargo, los gobiernos, lo que hemos visto es que están tratando de hacer leyes y todo lo que hacen, como que estamos obligados al sector del transporte a pagarnos. Estamos claros que deben de lucharse contra, deben de hacerse todas las cosas que van a ayudar al bien y la buena marcha de los pueblos. Pero recordemos que nosotros pagamos impuestos, recordemos que se pagan por todas las mercancías que entran y salen de los países de la región. Entonces, obviamente, con esos tributos que nosotros pagamos, es que los gobiernos deben dar respuesta a esta situación, pero no seguir cobrando tributos o impuestos o aplicando leyes para que el sector transporte de carga siga sosteniendo una carga que no nos corresponde a nosotros. ¿Cuánto recreción es el pago, Marín, de transporte de transporte o de una asistencia? Mire, nosotros le estamos diciendo que son 15 dólares por camión. Cada vez que pase por el escáner, eso es lo que ha aprobado la ley. 15 dólares significa que si vos pasas tres o cuatro veces, estás pagando 60 dólares al mes por cada camión que va a pasar por la frontera. Incluye no solo los camiones de Nicaragua, todos los camiones y los vehículos que pasen de Centroamérica. ¿Por qué ustedes no pueden asumir ese costo cuando hemos escuchado al José que está de acuerdo con que se implemente el escáner en la frontera porque es un requerimiento de otros países como Estados Unidos? Es que en eso nosotros estamos de acuerdo que se implemente el escáner, pero no a costa del sector de transporte de carga. Obviamente, si Estados Unidos está interesado a que esto se mejore por el narcotráfico, por las drogas y todas esas cosas, pues que asuman esa responsabilidad. No debe ser una responsabilidad de los transportistas. ¿Quién no debe pagar entonces? Lo deben de pagar los gobiernos, los que están interesados y que deben de mantener la seguridad para sus ciudadanos, para sus mercancías en todos los territorios de la región y cualquier otro país. ¿No no le cuento ni a una mínima o que se reduzca la cifra? Bueno, la posición oficial, no solo de ATN, sino a nivel regional, es que no vamos a permitir cobro al sector transporte de carga. Nosotros hemos pagado lo suficiente, aquí no se conocen muchas cosas que se tienen que pagar, que no están en leyes, pero que se tienen que pagar para pasar a frontera. $5 a los productos agropecuarios, pagar $35 de seguro y rodamiento, pagar $5, $8 de peaje, allí tenemos $105 que pagar solo por cruzar la frontera de Costa Rica. Y si le aumentas a eso, los $30 más que quieren cobrar, eso significa que nosotros estaríamos pagando por pasar la frontera de Costa Rica $130, $130 por viaje. Y aún con todas estas cosas, los gobiernos pretenden hacer más cobros y ya nosotros no vamos a pagar. Tenemos que exigir que se cumpla con el espíritu de la integración centroamericana, con lo que han sufrido los gobiernos en Centroamérica, y si van a poner escáner, para nosotros es lo mejor, es lo máximo, pero deben ser responsabilidades de los gobiernos, no de los transportistas. ¿Qué acciones legales? Todas las que tengan extranjancia a través de la corte, a través de la corte centroamericana, los que estén a través de la asamblea, a través de cualquier autoridad, nosotros vamos a hacer todos los mecanismos legales que sean necesarios para impedir en hacer este pago. ¿Podrían recurrir también contra el Estado de Nicaragua o contra algún Estado de Nicaragua? Vamos a recurrir, si es necesario, de inconstitucionalidad ante la corte, por la ley.